La noche estalló en pedazos, no hay nadie ya más que hablar, solo queda lo que termina, las sirenas cantan, rompen el silencio, queda una habitación. La noche estalló en pedazos, no hay nadie ya más que hablar, solo queda lo que termina, las sirenas cantan, rompen el silencio, queda una habitación. La noche estalló en pedazos, no hay nadie ya más que hablar, solo queda lo que termina, las sirenas cantan, rompen el silencio, queda una habitación. La noche estalló en pedazos, no hay nadie ya más que hablar, la noche estalló en pedazos. La noche estalló en pedazos, no hay nadie ya más que hablar,